el propósito de tu vida día 7 determina el propósito de la humanidad esta es una cuestión importante y puedes tratar un poco en reflexionar y decidir pero si puedes determinar lo que crees que constituye el propósito de la humanidad puedes reducir esa idea y aplicarla a tu propia vida por ejemplo puedes decidir que el propósito es ayudarnos los unos a los otros a prosperar en el mundo entonces tu propósito personal puede ser ayudar a las personas de tu comunidad a prosperar y puedes determinar qué pasos debes tomar para trabajar en esa dirección